Oye, babe, desde que comenzamos a salir, me has dado tu amor, comprensión y ternura. Y yo lo único que te he dado a cambio, has sido mi papiloma. ¿Qué? ¿Cómo que papiloma? ¿Estás pendejo? ¿Qué te pasa? Perdón que te lo diga hasta ahora. ¿Te acuerdas de la primera vez que lo hicimos? Que te dije que usaras condón y no quisiste. Era porque no quería pegarte mi gonorre.